Conversemos sobre los códigos de respaldo. ¿Qué son? ¿Son esos números que genera Google Authenticator? ¿Esos números que llegan a través de mensajes de texto? ¿O son otros? Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal. Yo soy Juan y vamos a revisar qué son los códigos de respaldo de Google. Lo primero es indicar que los códigos de respaldo no son los que genera Google Authenticator ni los que nos llegan a través de mensajes de texto. Los códigos de respaldo son efectivamente el respaldo cuando estos mecanismos Authenticator y los mensajes de texto no funcionan. Como lo menciona en la comunidad de ayuda de Google, los códigos de respaldo son esa última línea en el proceso de recuperación de cuentas. De ahí su gran importancia. Pero estos códigos, ¿cómo se obtienen? ¿Cuánto se generan? Básicamente, cuando configuramos la verificación en dos pasos, Google nos permite, casi que nos exige, hacer una copia de estos códigos de respaldo. Cuando hablo de verificación en dos pasos, estoy haciendo referencia a cuando activamos la opción de que nos llegue una validación de acceso a través de un mensaje de aplicaciones Google. Es decir, nos llega una notificación a nuestra aplicación de Gmail, a nuestra aplicación de YouTube, cuando estamos intentando iniciar sesión en otro dispositivo. También hace parte de la verificación de dos pasos, los mensajes de texto, los mensajes de voz y también hace parte de esta verificación en dos pasos, el Google Authenticator. Cuando activamos alguno de estos tres mecanismos, que la recomendación es activar los tres, pues lo que va a hacer Google es indicarnos, mire, genere estos códigos de respaldo o más bien, guarde estos códigos de respaldo por si alguno de esos servicios de verificación en dos pasos no funciona. Cada uno de estos códigos de respaldo está conformado por una cadena de 8 dígitos. Y en total Google nos ofrece 10 códigos de respaldo. Es decir, tenemos 10 posibilidades de recuperar el acceso a nuestra cuenta cuando alguno de los mecanismos de verificación en dos pasos falla. Cada una de estas posibilidades está conformada por una cadena de 8 dígitos. Hay que indicar que una vez se utilice alguno de estos códigos, éste pierde su vigencia. Así entonces hay que tener presente que esta colección de 10 códigos de respaldo no se vaya a vencer, no los vayamos a utilizar todos. Pero no hay que preocuparnos porque es posible en cualquier momento restablecer estos 10 números. ¿Cómo generamos estos códigos de respaldo? Insisto, cuando estemos configurando la verificación en dos pasos, Google nos va a permitir generar estos códigos. El proceso es sencillo. Básicamente ingresamos a la dirección accounts.google.com y allí en la opción seguridad vamos a iniciar ese proceso de activación de la verificación en dos pasos. Hay una sección entonces donde nos va a aparecer códigos de respaldo. Vamos a acceder allí y Google nos va a ofrecer efectivamente esa lista de 10 códigos de respaldo. ¿Qué podemos hacer con ella? Podemos descargarla en un documento de texto plano. Este documento hay que guardarlo muy bien, hay que guardarlo muy bien, insisto, porque es el que nos va a servir en el futuro. También podemos imprimir una copia de ese documento, lo cual es una buena opción. Sacar una copia impresa y guardar esos códigos en un lugar seguro en nuestra casa. Puede ser incluso en una caja fuerte. Desde aquí también podemos generar nuevos códigos. Lo que mencionaba hace un momento. Cada vez que utilizamos un código, éste pierde su vigencia y hay que estar presente en no, digamos, gastar los 10. En caso de que ya los tengamos todos utilizados, podemos ingresar aquí y activar un nuevo grupo de códigos de respaldo. Y por último, podemos eliminar los códigos, lo cual definitivamente no es una opción que recomiende. Hay una pregunta bastante común en la comunidad de ayuda de Google y es ¿dónde están mis códigos de respaldo? ¿Por qué no me llegan mis códigos de respaldo a mi cuenta de recuperación, a mi celular? Y es que estos códigos de respaldo no van a llegar a ninguna cuenta de recuperación, a ningún dispositivo móvil a través de mensajes de texto. Estos códigos de respaldo como usuario los obtenemos y los gestionamos de manera autónoma. Lo que acabo de mencionar desde accounts.google.com en la sección seguridad podemos generar esos códigos. Podemos guardarlos como un archivo de texto plano, un documento .txt o podemos imprimirlos. Somos nosotros los usuarios los que gestionamos estos códigos de respaldo. En ese sentido entonces, insisto, nunca van a llegar estos códigos a nuestro correo electrónico, sea propio, sea de recuperación, ni mucho menos a nuestro dispositivo móvil a través de mensajes de texto. Fundamental tener esto presente. Ahora, si no tenemos los códigos de respaldo, pues la recuperación de una cuenta sí que se va a dificultar. En caso de estar en esta situación, te invito a revisar un artículo en mi blog que habla sobre los mecanismos para la recuperación de cuentas Google. Aquí detallo todos los pasos que a la fecha están disponibles para restablecer el acceso a una cuenta. Pero muy posiblemente, muy posiblemente, sin el acceso a estos códigos de respaldo, el procedimiento, digamos, va a ser un tanto engorroso, un tanto difícil, por no decir que imposible. Así entonces, te invito a que revises si efectivamente cuentas con esos códigos de respaldo de tu cuenta. Si no los tienes, ve rápidamente a accounts.google.com y géneralos. Espero entonces que este vídeo haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y, por supuesto, a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud o comentario que tengas sobre este procedimiento, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.